Sube, ven, ah no, me has ignorado totalmente, que poca Buenos días de altanianos, ya habíamos salido de crossfit, ya estábamos casi llegando a mi casa Ya habíamos llegado a mi casa y Andrea se acordó que se le ayudaron sus cosas Vean nada más, que oso Y tiene que estar el fin de semana, entonces a fuerza tenemos que ir por ahí Literal, me di la vuelta en mi casa para venir por todo esto ¿Para que repones el examen Andrea? No Kike, claro que no lo voy a reprobar No se vale, ok, quiero un 10, me hiciste gastar mucha gasolina, mucho tiempo, mucho esfuerzo, dolor de pies, de clutch Tu dolor de pies O vi, que no vi O vi Oye tienes una marca ahí Mira y tengo unos chinos aquí Y te manchaste aparte Andrea el troco más viejo y caíste Bueno, ahora se acabó mis papas Yo voy a tener un bueno Qué mala onda Lau, dan una No Lau, te va a quedar la evidencia de que eres mala persona, dan una No, porque cada quien tiene su orden No, pero estás comiendo, lo dijimos, primero nos acabamos una y después esas Y ahora ya no me quiere dar Laura, ese es buen deal No es cierto Qué poca palabra tienes No es cierto, la verdad es que yo me la estoy acabando pero muero de hambre Y se caché con las manos en la masa, ahora viene lo bueno Perrito Hola, ¿cómo estás? ¿Nos extrañaste? Sube, ven Ah no, me has ignorado totalmente Qué poca Soy un fantasma para ti Dios mío, me acaba de romper el corazón No me vuelvas a hablar en tu vida En tu vida, Candy, ¿entendiste? Me he enojado contigo Ah, el mal del puerco está siendo de las suyas en mí Acabo de dormir un rato Nos vemos ¿Qué? Ahora sí ya decidiste saludarme Entonces es el mío, brother Perdona, Candy No he puesto enojado contigo, la verdad Te perdono Amigos Amigos Voy a salir con una amiga y los estaba dejando O sea, literalmente regresé a por ustedes Y es que merezco puntos por esa atención con ustedes Lo más probable es de que no grabé nada Pero una emergencia, uno nunca sabe Miren qué nutritiva mi cena Está muy buena ¿Qué tal ya no? Ya me voy a dormir Nos vemos mañana Siganme en todas las redes sociales Bye ¿Nata? ¿Pero por qué está cerrado? Supuestamente No sé por qué Dicen que se ha atorpellado Pero otros dicen que lo acribillaron ¿Tú qué opinas, Candy? La verdad es que me da ganas de ir a ver ¿Qué hay? ¿Con un esposa? ¿De un bici? Ah No sé, o sea No creo que no hay nada Pero está cerrado No creo que no hay nada ¿Qué hay notica? ¿Qué hay que suspension? ¿Qué hay que reinsertar? ¿Qué hay que ahceu? No creo que no lo sabemos Pero otra vez ¿De un bici? No creo que no hay nada